¡Suscríbete! 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 Quiero vivir Junto a ti mi amor Un universo de caricias Y beso sensual Que escribiré en mis cartas Cuando yo esté lejos de ti Que no te pueda ver Junto a mi Me basta solo una mirada Para comprender lo mucho que me quieres Y siente el fuego apasionado dentro de tu piel Dentro de mí Yo soy feliz Yo te haré mía Quiero vivir junto a ti, mi amor Yo soy feliz Yo te haré mía Quiero vivir junto a ti, mi amor Quiero que sepas que yo siempre viviré por ti Estoy contento porque tú me amas Es necesario que tú sepas que yo soy feliz Junto a ti Yo soy tu cuerpo Que me llena con sabor a miel Esa mirada dulce que me marca Un corbellino de caricias y de amor fugaz Sobre mí Yo soy feliz Yo te haré mía Quiero vivir junto a ti, mi amor Yo soy feliz Yo te haré mía Quiero vivir junto a ti, mi amor